Música Bueno, mi nombre es Vladimir Alvarado, pertenezco a la organización Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia y he sido designado como observador electoral para la presente elección Bueno, durante la jornada de ahora iniciamos en la apertura en el Centro Escolar Estados Unidos de América en Comasagua verificamos que se abrieron las urnas alrededor de las 7.30 de la mañana luego nos desplazamos a Mexicanos al Centro de Votación de Lincoln Metrópolis y ahí estuvimos en el transcurso del mediodía y media tarde y al final de la jornada nos hemos venido al Centro Concha Vida de Escalón para ver el proceso de escrutinio y un poco de, digamos, la metodología en las mesas de votación y acompañando, bueno, en este caso, pues, identificando hallazgos de la forma del conteo de votos Bueno, considero que la experiencia de esta votación es que ha habido, digamos, un cierto atraso en las aperturas sobre todo, probablemente, por el tema de instalación, credenciales hubo un incremento en las colas para el ingreso, para las medidas de bioseguridad probablemente, pues, también mucha presencia de policías y militares en la zona de los centros de votación, lo cual, pues, hasta cierto punto no es tan usual, ¿verdad? y sí, digamos, también se ha visto, también, a mi consideración, un buen número de votantes ¿verdad? y, pues, el comportamiento que se ha verificado, pues, es que no todos los votantes han estado informados, puesto que también se han demorado mucho a veces en los anaqueles, en las urnas, para emitir su sufragio Bueno, considero que en la parte del cierre hay que ser muy pendientes de cualquier anomalía que se pueda dar en el traslado de datos nosotros, en la parte de observación, pudimos verificar que los asignados a los equipos, pues, hacían comentarios relativos a que no había la adecuada seguridad que el dato que se consigna en las actas se traslade en los equipos que ha brindado el tribunal entonces, creo yo que todavía pueden haber elementos que analizar de aquí hasta el escrutinio final, para verificar que se trasladen bien los datos que están en las mesas de votación Considero que, en general, el proceso, pues, ha tenido una buena asistencia de votantes y también varios observadores, al menos en los centros que hemos estado Sí, cierto descontento por el tema de la agilidad y, probablemente, de la logística del tribunal en la asignación de votantes en las mesas y de la distribución por nombres, pero, bueno, creo que elecciones que se pueden tomar en cuenta para futuros eventos electorales y, pues, también a brindar mayor información acerca del perfil de los candidatos que se ha visto, pues, también, pues, mucho voto desinformado desde nuestro punto de vista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!